¿Qué horas son mi corazón? Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Me gustan los aviones, me gustan los aviones, me gustan los aviones I kissed a girl and I liked it The taste of her cherry chapstick I kissed a girl just to try it Hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong, it felt so right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl and I liked it Yeah, I liked it Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta coré, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta volé, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer 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 Me gusta la moto, me gustan los aviones, 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 me gustan los aviones